Nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bien, pues, tiene el hombre esta gran excelencia, esta gran ventaja sobre los animales, que consiste en poder gobernarse a sí mismo en todas sus obras con el auxilio de la razón. Es decir, el hombre sabe tomar por fin de todas sus acciones y conformarse a ese fin y ordenar y escoger los medios necesarios para alcanzar el fin que se recomienda. Es decir, que el hombre es la única persona, el único servidor que sabe descubrir la proporción que existe entre los medios y el fin que se propone en la sangre. Los animales simplemente gobernan por el fin, instintivamente, sin poder calcular los medios del fin. El hombre sabe que para sustentar la vida, para mantener la vida, es necesario comer, porque para comer es necesario sembrar, trabajar. Y con esta inteligencia se mueve a buscar estos medios para alcanzar los fines. Y es esto en tanto grado propio del hombre, que cuando un hombre hace una cosa sin advertencia del fin que le fue puesto por Dios, esa obra que al hombre realiza, no se le puede llamar humana sino animada. O sea, eso hay que tenerlo bien entendido. Es decir, que al hombre no se le está permitido por tener inteligencia, al hombre no se le está permitido de ninguna forma actuar simplemente por el Espíritu. De otra forma, deja de ser un hombre. No se merece el hombre que actúa así en nombre de hombre, sino de animal. Con esto entendemos de la obligación que tiene el hombre de comer siempre en los ojos en el fin que tiene como ser de hombre. Y no dar un paso sin consideración del fin para no equivocarse en sus hombros. ¿Qué es lo que hace un arquero que va a tirar la flecha? Primero que hace el voltearse hacia el fin, hacia el blanco, apuntar hacia el blanco, ver el blanco y tirar la flecha. Eso es cualquier alimento. Pues si en todas nuestras obras se requiere esta deliberación en razones de seres humanos, de tal forma que si le falta esta pretensión del fin, no son dignas de ser hombre, ¿cuánto más culpable seremos nosotros si dejamos de considerar el único negocio propio del hombre que es la salvación de su alma? ¿Qué será no poner los ojos en aquel blanco de la vida eterna que es nuestro último fin, para entrezar hacia él en todas nuestras acciones, todas nuestras obras, nuestras intenciones? Entonces, somos culpables, los hombres, cuando en todo el discurso de nuestra vida no hacemos cosas más que inadvertidamente sin consideración del fin al que Dios nos ha propuesto, para el que Dios nos ha dado en la existencia. ¿Sí? Entonces, quienes viven así no son dignos del nombre de hombres porque no utilizan el fin para el blanco de todas sus acciones ni buscan los medios para alcanzar. ¿De cuánto acá, díganme ustedes, ¿de cuánto acá ser hombre que significa moverse de un lugar a otro? ¿O comer? ¿O reproducirse? ¿O crecer? ¿Eso es el dedo sueldo de los hermanos? ¿Sí? Entonces, por eso cada arte en este mundo tiene y exige sus propios instrumentos. Por ahí tenemos, por ejemplo, que el sastre utiliza la aguja que le da las tijeras, el carpintero utiliza el cerucho, el cerillo, la suena. ¿Para qué le serviría a un sastre, un cerucho? De nada, puesto que son instrumentos de diversos oficios ordenados para distintos fines. ¿Y qué vemos en el Evangelio? Este hombre del Evangelio va, sale a la calle, se encuentra a hombres sin hacer nada, y le dice, ¿por qué están ustedes aquí ociosos? Entonces, esta es una acusación, una acusación que a cualquiera de los otros se la puede enseñar. ¿Sí? ¿Por qué no se proponen trabajar en su oficio y usar los instrumentos propios de su oficio? ¿Y cuál es el oficio nuestro? Salvar el alma. ¿De cuánto acá hemos llegado a la conclusión que ser en su mano significa hacer otra cosa? Nuestro oficio único y inclusivo, primero, esencial, supremo, es la salud central. Si yo no estuviera que repetiría estos 10.000 veces, se lo repetiría. Todos los problemas que ustedes tienen, los tienen por el trabajo para algo nuevo, o para alguien nuevo. Hace cuatro meses, no sé si ustedes vieron la televisión, este hombre se fue por su familia aquí a uno de los lagos cerca de la ciudad. Se emborracharon, se pelearon entre ellos, y este hombre mató a dos personas e hirió a su esposa, que también tenía la intuición de matar. Después de haberle dado a su esposa, se suicidó, él. ¿Y qué sucede? En su trabajo, en el trabajador, todos los trabajadores congelaron para ponerle una placa en su trabajo. ¿Para acaromizarlo? Porque lo admiraron por el piso. ¿Sí? Uno de los trabajadores llega y ve la placa y le dice, si yo quiero una placa con eso, así, ¿acaso me siento matar a otra persona? Al hombre lo despide. ¿Sí? El suegro del hombre, del asesino y suicida, que es un pastor protestante, pues le hizo su servicio, ¿verdad? Su servicio protestante en las cenizas del animal, allí, en su iglesia. Y todo el otro lo admiró, sus mismos hijos, hijos de la madre, que casi me quitaron la vida, su papá. Sus mismos hijos lo admiraron. Todos, todos los clasificados de bueno. Esta es la cultura americana, este es el sueño americano, es decir, la gloria de Dios, sacrificada por la gloria de Dios. Todo lo que se hizo en favor de este hombre, manifiesta que este hombre de ninguna forma no está en el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando los hombres no nos dedicamos a trabajar para el oficio que Dios nos ha impuesto? Nos acabamos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Cómo sería posible que yo fuera capaz, o que cualquiera de nosotros fuera capaz, de felicitar a un lobo por haber se comido un cordero? Eso es propio de los animales. Pero de nosotros, ¿por qué no nos dedicamos a nuestro oficio? ¿Por qué no interesamos toda la vida con respecto al fin que Dios nos ha impuesto? ¿Por qué estamos ociosos toda la vida? ¿Cuántos de los católicos creen que ser católicos significa permitirse venir a mis años? ¿Y todo el resto de la semana vivir como si fueran pagados? ¿Y ustedes no conocen eso mejor que ellos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué que ven en el trabajo? Entonces, vamos a católicos. ¿Qué tal parece que trabajan para perderse más que para saberse? ¿Sí? Entonces, Dios nos llama a trabajar en la vida de nuestro santo. Y Él, ustedes saben que se acerca la noche, la voluntad. Y sabemos que la sociedad es la madre de todo lo mismo. Entonces, hagamos nuestro trabajo, procuramos nuestro negocio, nuestra salvación, que solamente para este fin tenemos puestos en esta vida, para ninguna otra cosa. Para ninguna otra cosa. Dice nuestro Señor, ¿de qué te sirve el hombre? Ganar todo el mundo, si pierdo el suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que ver toda la vida nuestra, todas las acciones, compararlas con el fin que es el que pretendemos. ¿Sí? Sus hijas, adolescentes, que quizás tienen un novio en el pueblo. El único que tendrían que fijarse es que si el novio que tiene es hombre o no. Si es animal o no. ¿Sí? De eso hay que asegurarse. Porque el hecho de que caminan, se muevan o comen, o se droguen o maten a los demás. Esos son los animales más. El hombre tiene que conformarse con pensar las cosas. Tiene que ver el fin para el que fue creado y encaminarse hacia el fin. Por la razón, con la inteligencia. Entonces, todo lo que les ha sucedido hasta ahorita y les va a suceder, tiene por fin ponernos en el árbol del camino de la salvación. Porque las cosas malas que no pasa sucede exactamente cuando están los dios. Cuando no están dedicando toda su vida, sus obras, sus pensamientos, al fin, que es la salvación del alma, la purificación de Dios. Número del Padre, el Padre, el Padre, el Espíritu Santo. El Padre, el Padre, el Espíritu Santo.